No, no, esto es para acompañarme a que mueve la tierra. Ahora ustedes van a estar en el YouTube. Ponte la canción. Aquí yo te estoy grabando a todos. Sí, pero... ¿Nos vamos a hacer famosos? Vamos a cobrar una lana, eh. No es de gratis. ¿Pero qué crees? Todos los videos que tengo ahorita en mi YouTube, nadie los ve. Pero tú vas a estar famoso, pero de nada. Nadie te ve. ¿Cómo vas a estar famoso si nadie te ve en el YouTube, tía? Tiene por ahí otro. Ahí necesitas pegarle para que se asloje. Dale un maquillazo. Va a estar en el YouTube. Dale, dale un maquillazo. Pero además va a haber unos poquitos cientos que ven en el video. Poquititos, ¿verdad? Ahí te dice cuántos views que pasaron. Si quieres te enseño. ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos views tiene? No, pero si quieres te enseño. En mi cuenta de YouTube te enseño cuántos views cada video que dice. Te enseño. ¿El de la Yeni cuántos tiene? No, yo te lo voy a enseñar en mi canal. Yo te enseño. Por eso, ¿el de la Yeni cuántos views tiene? O sea, yo te enseño en mi canal. Ahí luego ahí te dice. Dale. ¿Quieres con esto? Ahorita te lo ponemos. No, mejor ahora. Mejor no trabajas. No, no. Te rompí. Te rompí. Métele el desarmador con el armado en la orilla. ¿Cuántos van a dar por hacer todo eso? Ah, una feria. ¿Tú crees cien dólares, tal vez? Sí. ¿O menos de cien? Ahí te encaste, eh. ¿Menos de cien? Yo espero como cien. A lo mejor te dan cincuenta o menos. Sí, a lo mejor cincuenta. Yo espero cien de perdida. Con todo lo que ya estamos juntando. No, atento. Con todo lo que ya está juntando, ya. No, a lo mejor lo pongo más fácilmente bien. Mira. Está bien cochino, mira. Sí. Acá. Mira. Mira. Ajá. Ajá. Aquí el resto. El motor, mira. Eso. Mira. Es porque no le ponen aceite, no le dan mantenimiento, no le dan cambios de aceite a tiempo. Sí. Entonces, eso lo va a pasar al papo. Sí. Tienen que hacerle dos cambios. Y también al teto. No, al mío sí le hemos hecho, el de nosotros sí le hemos hecho, hecha, hecha. Y también, a mi ranger también. Sí, la rey ira hay que hacerle también. Ajá. También al amor, también. El moro al rango también se va a ir a la basura. Todo se va a ir a la calva. Y luego, ya no van a tener coche, ya no van a tener carro. Pero mientras me voy a echar un pancito. El que yo compré, con mi dinero. Sí, es que ese que está bien sabroso, exactamente. Y es mi dinero, debes no comer mi comida. Tú debes de conseguir tu comida, en vez de comer la mía. No hay este, ¿cómo se llama? Trae otro pan de acámbaro. No de rocha, de acámbaro. De acámbaro, pan de acámbaro. Ahí tienes que quitarle la... Sí, primero le voy a quitar este. Para que me dé chance. Sí, tienes que sacar los pistones. Esos pistones sí van a salir. Sí. No más que este... Los del otro bloque, no. No, estos sí salen rápido. Ajá. Entonces, yo soy el boss aquí. Mira, la bayona. Oh, sí, la bayona. Ahí está la bayona. Entonces, yo soy el que controlo todo aquí. Sí, tú eres. Yo soy el boss. Sí, tú eres el boss. Entonces, si yo les digo... El boss y el truck y el carro y el barco. Si yo les digo paran de trabajar, paran. No, porque somos robotes. Entonces, no soy el boss. Paramos en la noche. Somos robots. Entonces, no soy el boss. Entonces, no soy el boss. Entonces, no soy el boss. No, es el boss. Mira, una. Dos. Pero para poder hacer el boss es tener una compañía y que tú fabricaste, ¿no? Y tú contratas la gente. Sí. Entonces, yo te contrato a ti y tú me tienes que agradecer como si fuera el boss. Y si no me agradeces, pues tengo que correr. Sí, me tienes que correr. Es más, yo voy a tener mi security también. Mi seguridad. Security. Un latín. Los guardias. Y cuando les digo, hey, security, escorte this gentleman out of here. Out of here? And give them some past food coupons from Burger King and KFC. Give them some coupons. And give them a pass. ¿Qué vas a tener ahora de comer? ¿El brisque? Pues voy a ir a tomar la comida que ustedes nunca le gustan, la comida ese de polvito. Ya. Pues ahí está, eh. Pues ustedes no se van a querer comer eso. Por eso voy a ir a comprar más. Eso es para marcianos, man. Por eso voy a ir a comprar más comida, porque esa es la comida que ustedes no lo van a estar interesados a comer. Esa es la que vamos a comer en el retiro. Por eso ustedes no lo están comiendo, por eso está llena la bolsa. Si ustedes le gustaron la comida, entonces estaría vacía. Estaría vacía la cosa. Eso sí es cierto. Por eso voy a ir a comprar más comida polvo. Polvo. Más polvo. Más polvo. Más comida polvo. Más huell. Ya sé que es la comida como... Mira, como yo veo... Ahorita yo veo que a ustedes no les interesa comer, por eso a lo mejor compro más. Y así ustedes no se lo comen mi comida. Pero si voy y compro comida sabrosa, entonces luego luego ustedes llegan como hormigas. Y chipotles. Luego luego ustedes llegan como hormigas, como los ants, y luego ganan aquí. Tienen los chipotles. Llegan como... Como las ants. Como qué tipo de animal... Es comelón. Que come tanto el hippo. El hippo. Ustedes van a llegar como el hippo. Y vamos a estar así gordotes, ¿verdad?